Lo primero que haremos será poner una olla con un poco de aceite de oliva y una hoja de laurel a calentar. Y cuando haya cogido temperatura le añadiremos la cebolla y los ajos partidos para que se vayan dorando. Cuando veamos que ya está doradito y pochado le añadimos el pollo. Le añadimos un poco de tomillo. Y un toque de pimienta molida. Le añadimos también la sal. Removemos. Después de remover le echamos un poquito de vino blanco, un vasito de vino blanco, que se me ha olvidado de decirlo antes. Añadimos el vino y dejamos que se evapore un poco, a fuego fuerte, como unos 5 minutos. Pasados los 5 minutos le damos la vuelta al pollo. Tapamos. Bajamos el fuego al mínimo y dejamos que se vaya haciendo el pollo. De vez en cuando le vamos dando la vuelta para que no se nos queme. Y así hasta que el pollo esté hecho. Pues nada, aquí tenemos nuestro pollo en salsa. Como veis es un plato muy sencillito de hacer. No se tarda demasiado tiempo y está muy bueno. Podéis acompañarlo con una riquísima patata frita, con un puré de patata o con un poco de arroz blanco. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado la receta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós a todos. Chao. 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 Gracias.